Oración de la noche En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, te pido en esta noche con toda fe que me ayudes a conciliar el sueño. Por favor, aleja de mí el estrés, la ansiedad y las preocupaciones que nublan mi mente. Porque no me permiten descansar, permíteme dormir plácidamente. Deja que tu bendición descienda, ahuyentando todos mis problemas. Regálame, Padre Celestial, un descanso reparador, para así poder enfrentar con salud, gozo y alegría los retos del día de mañana. Gracias, Señor, por siempre escuchar mis oraciones. Sabes que vengo cansada, agotada del trabajo del día, pero en este momento me llena de fuerzas y de esperanza, porque sé que siempre te encuentro aquí, esperándome con los brazos abiertos, y me dejas sentir tu maravillosa presencia. Por eso coloco en tus manos todas mis necesidades. También coloco en tus manos a mi familia. Tú sabes por lo que estamos pasando. Tú sabes nuestras penas y preocupaciones. Y solamente tú nos darás la paz y la fortaleza para seguir adelante. Gracias, papito Dios. Amén. Se inclina ya mi frente, sellada hasta la oración. Señor, tu pecho sea la gracia del descanso. Mis ojos se retiran, la voz deja su canto, pero el amor enciende su lámpara velando. Lucero que te fuiste con gran amor amado, en tu gloria dormimos y en sueños te adoramos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Chena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada, pues yendo de tu mano parada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no partes, ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, que yo sin ti me perdería. Santa Mónica bendita, Madre de San Agustín, dame tu bendición, que ya me voy a dormir, con tus clavos me persino, con tu cruz me abrazaré, con los dulces nombres de Jesús, María y José. Muchas gracias por orar con nosotros. No olvides suscribirte. Bendíceme con un like, por favor. Dios te bendiga infinitamente.